Música Juan Ramón, los tres cochinitos Paúl Sánchez, los tres cochinitos Adrián Balbuena, los tres cochinitos Nos tocó esta vez Sabores de México Nuestra cocina es oaxaqueña El ingrediente es quesillo Y vamos a hacer Una playuda De construida De playuda Como platillo y bebida va a ser un chocolate típico oaxaqueño Buenas tardes, mi nombre es David Herrera Participante de la OVM Nuestro equipo es Pony Kitchen Y vamos a improvisar nuestro platillo Mi nombre es César Villegas Rey David Conde Guevara La región es Oaxaca Y nuestro ingrediente es quesillo La lechuga ¿Qué? Esto Exactamente, sí No necesitamos más Vamos a probar unas clayudas Bueno, una de construcción de clayudas Y aparte una bebida de chocolate fría El aguacate El aguacate también Está perfecto Limoncillo ¿Uno? Sí, con uno Con uno Una cebollita también Por si acaso O sea, lo que va a ser el plato Una cama de lechugas Va a ser nuestros jitomates deshidratados Las lechugas van a ir con Cortadas en chifunada Y con Nuestro quesillo ¿Esta? No, la que está junto a esa ¿Esta? No, este Decídete, ¿no? Ah, no puedo A ver ¿Ese? ¿Qué onda? ¿Por las carnes? Las carnitas Sí, carnes Vamos a ver las carnes Hola, buenas tardes Este, disculpe ¿Qué tipo de carne es esta? Que ya están porcionadas los filetitos Sí Ok ¿Me das? Aquí te traes los 40 Es un corte de res Es un corte muy suave Está bien definido el medallón No tiene mucha grasa Entonces es bastante manejable Seguimos Y ahorita regresamos a ver eso A mí necesita carrosquita Pero es que 60 pesos Nada, vamos a ver No Si ya la bebida no es chocolate Podríamos cambiar la leche Nos perdimos Estábamos buscando un chocolate Oaxaqueño Para poder hacer algo Oaxaqueño No pudimos Entonces vamos a tener que improvisar Ocuparíamos como 125 mililitros Para una salsa 125 para el otro Y nos va a sobrar un buen Si ya no hacemos La bebida de chocolate Las tortillas Ajá, checamos las tortillas Y checamos chocolate ¿Y Dios? ¿Sí? Sí, estoy seguro Sí, estoy seguro ¿No sé si estoy bien? De aguacate Hay nieve de aguacate ¿Por qué no podemos hacer Una bebida de aguacate? No sé qué tal sepa Acá hay Carlos V Acá también hay Carlos V Perfecto ¿Cómo cuánto llevaremos? 5 26 Van 31 36 31 50 41 50 53 le ponemos 6 53 Le redondemos a 60 Y con todo lo que tenemos acá No tengas miedo Ramón Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes ¿Me encontraron lo que buscamos? Sí 84 pesos de tortillas ¿Uf? ¿Estoy todo, Juan? Sí Ah, perfecto ¿Recarga para tus celulares? No No, gracias Así está bien Gracias igualmente Perfecto Listo Bueno, en la entrada Estabamos al principio En que sí íbamos a hacer Una empanada De pollo con mole Total, llegamos a la conclusión De hacer una entrada De unas mini tlayudas Que son muy tradicionales De Oaxaca Y de plato fuerte Vamos a hacer El pollo con mole Es un yamboret se llama Bueno, el mole lo escogimos Porque obviamente es de Oaxaca Y de guarnición Vamos a llevar Un arroz Este, un arroz tradicional blanco ¿Tienes pierna y muslo junto? Servido Gracias Estamos buscando algún tipo de chile Que nos ayude para Para la preparación Que queremos de un mole Digo, como mejor Compramos la pasta Vamos a ocupar unas tortillas Que tienes justo en la parte Atrás de ti ¿Azules? Sí Nos va a faltar todavía Comprar las pastas Verduras Y lo de la bebida A lo mejor acá nos estás dando Un extra Que es el quesillo Entonces es como que La forma de pensar Y tratar de ver En qué se va a utilizar Esa materia Que es como que lo principal No Dulce Lleva Mejor dulce Mira el mole de almendra Dulce mejor Y sabes qué Eso que cuesta 80 Según que hay que llevar un poco Está muy claro Aquí estamos con somé Pueden ver Este está totalmente verde Duro como tu cabeza Duro como mi cabeza Tan poco tan suave Porque luego está ya negro Un par de cebollines Agarra dos o tres tomates Para la salsa Ajo no tenemos Híjole Tomate Una cebolla Un poco de cilantro Acá está el jitomate Nos lo van a vender Échalo Agárralo así ¿Completo? Sí, agárralo así ¿Cómo lo escogí? Vamos a hacer agua de mango Y lo escogí así Porque no está tan duro Un camarón Sí, me puedes dar por favor Tres camarones De los Jumbo Toma, me pate la guarnición El arroz Oye, ¿y verduras para el arroz? ¿Nos sacan de los jitomates? Son dos Agárrate dos jitomates ¿No lo encontrarás amiga? Bueno, lo que nos damos Por los jitomates Y ahorita regresamos No, no, no Hacemos la entrada de agua de pines Gracias Gracias Córrele, córrele, córrele Ahora sí Obviamente nos emocionamos un poquito Comprando Hola Culpa Yo no fui Uf, vete Este es viral Estaba carísimo Serían 116 días ¿Por qué? Quítalo, rabo No, pues quítalo Los camarones ¿Los camarones? Y, pues Yo creo que no Nos van a ganar el tiempo 29 O una de las dos ¿O qué dejamos ahí? 30 Penalizado No, pues no De hecho los jitomates Fueron de 5 pesos No, no, no Quita los cebollines Los cebollines no necesitan Bueno, a ver No, quítame la cebolla Era 98 Y pasaron los cebollines Y eran 115 87, 80 Te dije Ah, eso Entonces Estuvo muy mal Y la piña Mejor Ese y este La piña no 87, 10 Bueno, ya, con esa de ahí Listo Con todo y penalización Salimos Ebrin Elige lo que quieres ver Canal Puebla Todo Todo Listo Gracias.